River que está rompiendo el mercado, no sé si el chanchito o el hipopótamo está rompiendo a Jorge Brito, porque le entró mucha plata por las transferencias que hizo, pero la está poniendo para armar un super equipo. Exactamente, trajo al número 3, volante por izquierda, lateral, Marcos Acuña, que todavía no está cerrado, pero encaminado para que sea refuerzo de River y va por otro más, hay varios nombres que busca el muñeco. Se habla de Correa, el jugador del Atlético de Madrid, otro campeón del mundo. Otro campeón del mundo, hay que ver qué pasa, porque viste que estos jugadores también quieren seguir en Europa, venir acá a veces es muy difícil, pero River va en busca de reforzarse de cara a lo que se viene. Yo creo que Gallagher se juega todo, a ganar a las Libertadores, ¿cierto? Entonces está trayendo jugadores que se ponen la camiseta y salen a jugar, ¿cierto? Está trayendo campeones del mundo, Pesela, Acuña, tiene jugadores de selección como Pablo Díaz, el chileno, y también Armani en el arco, también jugador de selección, campeón del mundo. Por la derecha lo trajo a Bustos, ya está probada la eficiencia, la capacidad de Bustos, jugando un par de años en el fútbol brasilero. Así que no anda con chiquita Gallagher, ¿no? No quiere cualquiera, porque River contrató a muchos jugadores, pero él va a lo seguro. No te digo que con esto ya River va a ganar a Libertadores, pero Gallagher no anda con vueltas, aparte no tiene mucho tiempo de trabajo. No, ese es el tema. Entonces, seguramente cuando vino la exigencia de él para hacerse cargo, le habrá dicho a Brito, ¿no? Traeme este, 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 ¿no? Yo no quiero andar dando vueltas con los que vinieron, probándolos, qué sé yo, a Carboni, a Gattoni, no sé qué otro jugador. No quiero andar probando, ¿no? Quiero tener jugadores probados, ¿sí? Bueno, por eso River es como que está armando una selección, ¿eh? Sin ninguna duda, una selección, ¿cierto? Se le lesionó Borja, ¿eh? Pero trajo otro jugador de selección como Vareiro, que por allí no la está metiendo. Pero después River tiene toda una selección, ¿no? Y bueno, va en búsqueda de su cuarta o quinta Libertadores, quinta Libertadores, creo. Quinta Libertadores, sí. Sin ninguna duda, ¿no? Y bueno, la frutilla del postre, que en la final se va a jugar en cancha de River. Nada menos. Ese es el tema, van por todo y tratar de pasar esta llave, porque esta semana se juegan las revanchas. Sí, con esto no estoy diciendo ya que River ya lo pasó a talleres, hay que jugar ese partido, ¿no? Pero sacó una ventaja, está ganando 1 a 0, quedan 90 minutos en el Monumental, y bueno, veremos lo que pasa. Pero repito, ¿no? Gallardo se juega el todo por el todo, ¿no? Gallardo quiere salir campeón de la Libertadores. Y bueno, la dirigencia de River también, ¿no? Vendió muy bien y está comprando bien, está gastando mucha guita, está gastando mucha guita la dirigencia de River.